En una muestra evidente de reconocimiento a su calidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa se colocó en el tercer lugar entre las mejores universidades mexicanas y en el primer lugar entre las universidades públicas estatales en el ranking mundial de universidades, ranking elaborado y difundido por el TAM Higher Education, instrumento de medición más grande y diverso en el sector académico del mundo. En el tercer lugar en México, solamente por debajo del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que felicidades a la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector Dr. Jesús Maduña Molina, durante sesión ordinaria permanente del H. Consejo Universitario, destacó que se trata de un ranking muy importante que toma en cuenta los indicadores de docencia, investigación, proyección internacional, estudiantes extranjeros, inclusión por género, relación maestro-alumno y publicaciones de impacto. Y se dio cuenta de este y otros logros, como el de los estudiantes de bachillerato que lograron primeros lugares en Olimpiadas Nacionales e Internacionales y de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, a través de la cual la UASA está capacitando a todos los subsistemas de nivel medio superior en el Estado. Somos ejemplo en el Estado de Sinaloa en el nivel medio superior. Una prueba más, pues a ver qué dice el señor gobernador de esto. El rector destacó que el respaldo de la Autoridad Federal de la SEP le da a la institución y a sus autoridades el valor moral para seguir en la lucha por la defensa de la autonomía universitaria, ya que el subsecretario de la SEP, Dr. Luciano Concheiro y la Dra. Carmen Rodríguez, no se cansan de reconocer los avances de la universidad en todos los ámbitos. Eso sin duda alguna es oxígeno puro, dado que aquí en el Estado lo único que recibimos de la autoridad son descalificaciones. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a estas dos autoridades federales que nunca han dejado de la mano a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Informó que acaban de recibir acreditación por su calidad las licenciaturas en actividad física para la salud y en educación deportiva, modalidad mixta de la Facultad de Educación Física y Deporte. En este momento de lucha por la defensa de la autonomía universitaria, pues ahí se ve quién tiene la razón aquí en el Estado de Sinaloa. Se proyectó un video de la presencia de los universitarios durante las audiencias con los momentos más significativos de solidaridad. Sabemos cómo van cargando sus hieleras, van cargando sus sillas. La verdad que sí, la verdad que sí reconozco. ¡No es razón, no es razón, no es razón, no es razón, no es razón! Y decirles que estamos, que estamos mi familia y yo muy agradecidos. Universidad Autónoma de Sinaloa